Identifican a joven matrimonio que murió en accidente de moto en Cárdenas Tomás Horta León y Amanda Hernández fueron identificados como los dos jóvenes cubanos que fallecieron el viernes en Cárdenas, Matanzas, tras impactar contra un árbol cercano a la rotonda que bordea el cementerio de la ciudad. La pareja dejó un niño pequeño. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la tarde y los nombres de los fallecidos se conocieron a través de diversas publicaciones en Facebook. Entre las múltiples reacciones, Vázquez Posada Michael Sandra escribió un sentido mensaje, pido a Dios que les brinde el mejor lugar en el cielo para que sigan velando por ese angelito. La vida es impredecible. Rose Franke, prima del fallecido, también dedicó unas palabras y un video con imágenes de momentos que vivieron juntos, EPD para ellos y nuestro pésame desde acá para toda la familia. La verdad ha sido una noticia terrible. De acuerdo con los testigos, ambos viajaban en una moto tipo Kawasaki que se incendió tras estrellarse contra el árbol. Según reportó el telecentro Telebandera, las personas en el lugar del hecho revelaron que el ciclomotor iba a alta velocidad. Las causas del trágico incidente aún están bajo investigación.